Esta es una entrevista exclusiva de Cheque el Dato TV. ¿Qué tal amigos de Cheque el Dato TV? No les digo buenos días ni buenas noches porque no quiero que sepan a qué horas estoy aquí con el señor Jimmy González, que casi me pellizco una pompa, eh. Mire, no es cierto, Jimmy González, ¿cómo te sientes? Sobre todo, ¿cómo te han dado la recibida por aquí en el estado de la Florida? Que sé que hace muchos años que no nos visitabas, eh. Sí, ha tenido un buen rato, este... No, pero me siento contento y especialmente ahora mi buen amigo Mojo lo acabo de volver a ver. Después de, I think, 10 years, 10 años que ha pasado esto. Fíjate que hubo un gran movimiento desde el momento que, bueno, pues se mencionó por ahí y fue alguien que se le salió la información a través de Facebook, alguien del staff de Mojo Time y que dijo por ahí, bueno, pues por ahí creo que viene Jimmy González y fue un boom, así que definitivamente eres muy querido por acá, sabemos que por todos lados, pero el cariño me imagino que lo sientes, ¿no? Al ver tantas personas. Oh, cómo no, cómo no, este, especialmente para viajar tan lejos, ¿verdad? Y no está tan lejos, pero son como 24 hours de Texas. Y también quiero que hable de este, es un nuevo bebé, pero también por ahí también nos va a hablar de un chihuahuita que trae aquí de compañero en el Paz, pero de su nuevo disco para todos aquellos fans de Jimmy González, definitivamente, bueno, pues ya lo pueden adquirir, ¿cierto? Así es, así es, María, este, hay una fiesta que se celebra todos los años, es called Fiesta, en San Antonio Market Square. Si acaso vas a San Antonio, tienes que visitar Market Square, es como una plaza antigua y ahí se hacen muchos conciertos. Yo todo el tiempo mi sueño era ir a hacer, grabar un disco en vivo, como lo tienes aquí, y yo estar con la gente. Y yo cuando le dije, en esta noche tuvimos como 10 mil gentes, y le dije yo a los policías, I want to do that, quiero hacer eso. Me dijeron, estás loco, ¿cómo te vas a meter entre medio de toda la gente? Le dije, no, pues ese es mi sueño, ese es mi sueño. O sea, desde el escenario, como unos 20 yardas, me metí en medio de la gente, levanté mi guitarra así, y así salió, y salió bien bonito, bien bonito. Tiene 17 canciones grabadas de las nuevas y las old school, y entonces pusimos 5 canciones nuevecitas que grabamos en el estudio. Se llama Jimmy González, grupo más, live en Market Square, en vivo en la Market Square. Y ya lo pueden conseguir, ¿cierto? Tiene 3 días de que salió. Tiene 3 días que salió, lo levanté ahí en Corpos, con la compañía Freddy Records, y me traje un montón para acá, para la Florida. Eh, para que vean, eh. Así es que, bueno, pues, no se quede con las ganas de llevarse por ahí este gran mega hiper disco, porque está definitivamente buenísimo, como toda la música de Jimmy González, obviamente. Pero bueno, también quiero hablar, Jimmy, obviamente sí de tu disco, pero de algo que me sorprendió, porque fíjate que nosotros siempre regalamos, pues obviamente, entradas para los eventos y demás. Pero regalar para tus entradas, yo no quería que fuese algo tan fácil. Cuando yo le pregunto a Jimmy González, ¿cuál era su comida favorita? Y me lo dijo, yo dije, ¿de verdad? Y fue un boom. ¿Cuál es tu comida favorita? Para que no crean por ahí nuestros amigos de Cheque el Dato TV, que yo estaba echando mentiras. Mi comida favorita son los hot dogs. Cuando yo te pregunté a ti, a Jimmy González, ¿cuál era su favorita? ¿Cuál es? A ver, diles, para que no crean que yo estoy mintiendo. ¿El artista? No, tu canción favorita, de las tuyas mismas, de tu mismo repertorio. Pues, como te dije, a ti eran varias, pero la que más, más la gente cantó fue No te olvidaré. No te olvidaré que me vienen canciones y esas fueron las primeritas que la gente cantó. Y ahí se me chinó el cuerito y dije, ay, Dios santo. Fíjate, de ahí ya lo demás es historia. Pero también le preguntamos, ¿cuál era su artista favorito y cuál es? Pues, mi artista es Luis Miguel. Él es mi ídolo. ¿Idolo, vea? ¿Cómo se dice? Ídolo. Ídolo. ¿Verdad? Oye, nunca sabe uno, de repente por ahí pueden trabajar algo juntos. Que mira, que Luis Miguel se necesita a veces renovar, Luis Miguel, se estás escuchando, ¿eh? Así que, bueno, pues, amigos, de Cheque el Dato TV, por aquí las últimas palabras de parte de Jimmy González. ¿Cuáles son? Bueno, antes de retirarme, te voy a regalar una playera del grupo más, ¿verdad? Mira. Para que vean, ¿eh? O sea, muéranse de envidia, no le hace. Y atrás, pues, dice. Wow. Puro pinche old school. Oh, my God. Y estoy muy agradecido a todos mis fans, especialmente aquí en la Florida que ando aquí. Los quiero mucho también, nunca los olvido. Ahora que ya me compré mi vocecito y todo, para ver si nos damos la vuelta más seguida. Ay, escucharon. Así es que muy rápido lo vamos a volver a tener por aquí en el estado de la Florida. Si acaso usted no tuvo la oportunidad de presenciar, pues, esta bella presentación, vaya la redundancia, por ahí de Jimmy González. Vienes seguido, te comprometes, Jimmy, ¿eh? Claro, claro, claro. Todos los fanáticos, los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo, por, desde mi carrera, que el grupo más nació en 1978. 1978 más es cuando más nació. Wow, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Y, bueno, ahí está mi playera. Con esto le voy a bailar un baile exótico a mi esposo, vas a ver. Ay, para que vea, Jimmy, le voy a dar buen uso. Me da las gracias después, muy bien. Con que no me saque embarazada, todo está bien. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Somos Chiquel Dato TV. Chao. 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 Chao.